Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, chicas? Bienvenidas a un nuevo vídeo de ThreshUp. Yo soy Cristina y en esta ocasión vengo a explicaros así un poco por encima cómo jugar al minijuego de la alfombra voladora. Como sabéis, de vez en cuando lo ponen para que juguemos, otras veces lo quitan y ponen otro en su lugar. Bueno, pues aquí en la admiración tenéis las reglas del juego. Básicamente ahí puedes ver cuál es la puntuación de cada estrella. Por ejemplo, las estrellas amarillas te dan un punto, las estrellas rosas te dan dos puntos, las estrellas arcoiris te dan tres puntos. Si no eres capaz de alcanzar todas las estrellas del recorrido del gato, yo te aconsejo ir a por las rosas porque son las que tienen mayor puntuación. Igualmente te aconsejo ir a por las arcoiris porque te van a dar tres puntos. ¿Y cómo funciona el juego? Pues básicamente tienes dos formas. O bien manteniendo pulsado el dedo sobre el gatito y el gatito va a ascender, va a subir, o bien soltar y entonces el gato desciende o baja. Si no, también lo puedes hacer a toquecitos. A toquecitos el gato va subiendo y en cuanto lo sueltas el gato baja. Después también tenemos unas burbujas que si las alcanzamos todas, pues nos va a dar mayor puntuación. Y si por lo que sea estampas al gato, que a mí ya me tiene pasado alguna y otra vez, que no estoy atenta, pues tenemos dos opciones. Ver un vídeo gratis de publicidad que nos va a dar una oportunidad nueva o gastar diamantes. Yo no, bueno, aquí ya cada uno que haga lo que quiera, yo sinceramente no me gusta gastar diamantes. Porque aparte creo que cuando estampas al gato te dan menos puntos. Entonces, bueno, vamos a hacer una tirada de prueba. Aquí tenemos las lunitas. Cada 12 minutos nos va a dar una lunita o bien comprarlas con diamantes. Pues vamos allá. Nada, vamos a darle en comenzar a ver si no me estampo. Bueno, como podéis ver, si tocas o mantienes pulsado el gatito, sube. Si lo sueltas, el gato baja. Pues vamos allá. ¡Huepa! Ah, y la latita atrae estrellas. ¿Veis ahí, por ejemplo? Mira, la he pifiado. Tenía que haber pillado la estrella rosa. Yo, se supone que das pillado todas las estrellas a la vez, ¿eh? Pero, opa, yo soy muy mala y nunca las pillo todas. De hecho, soy malísima. Basta que lo quieras hacer bien para que te salga mal. ¡Ay! Que lo estampo. Ya estoy terminando. ¡Ah! La rosita. Oye, ¿está durando mucho esta partida o soy yo? Me parece que está durando mucho. No, ya terminé. Yo, la verdad, es que suelo hacer, pues eso, unos... Alrededor de los 100, 130 suelo hacer. No pillando todas las estrellas. Voy a hacer otra. A ver qué tal. Y ya es la última que puedo hacer porque solo me quedan 8 lunas. Vamos allá. Comenzar. A ver si esta me sale un poquito mejor. ¡Ay! Que ya empezamos mal. ¡Ay, ay, ay! Muy mal, muy mal, muy mal. Yo, es que este minijuego no me gusta nada. Menos me gusta el de las cartas y a mesas porque se puede hacer trampa en las cartas. Ahí va, perdí una burbuja. Se puede hacer trampa en las cartas haciendo la captura, pero me da tanta pereza. Yo creo que si hablas, lo haces peor. Porque es como que te entretienes. Yo siento que cuando estoy concentrada haciendo esto, pillo más estrellas. No sé si estampara al gato, Adrede, para que veáis cómo va. A ver, ¿no aparecen más columnas? No, dime que aparecen columnas. No, no aparecen más columnas. Quería estamparos al gato para que veáis, pero bueno. Nada, básicamente... ¡Oh, me cachis! Me he quedado a nada de pasar de nivel. ¡Ay, Dios! ¿Qué hago? Venga, me voy a gastar diamantes. ¡Ay, me duele mucho 30 diamantes! Diamante. Venga, vamos allá. Tercer intento. Voy a intentar hacerlo. Opa, perdí una estrella. Lo más callada posible. ¡Ay, mierda! Venga, voy a estampar al gato. Ahí, se ha estampado. Vale, pues cuando lo estampas, tienes la opción de ver un anuncio. O continuar con diamantes. Tienes 10 oportunidades para continuar. Voy a ver el anuncio. Decidle que a vosotros también os pasa esto. Que tenéis que darle varias veces para ver el anuncio. Que por cierto... El anuncio lo vamos a censurar. No vaya a ser que por salir aquí otro juego... La liamos parda. Bueno, ya me he visto el anuncio. Lo he censurado. Le damos en continuar. ¡Ah! Y podemos continuar. Yo os aconsejo que si no sois capaces de coger todas las estrellas. Que vayáis a por las rositas. Y las de colorines. Porque son las que dan más puntos. Ya estoy terminando. ¡Ay! Muy mal. Como tutorial, muy mal. Dios mío. ¿Qué hay aquí? ¿Qué es esto? Nunca me ha salido esto. ¿Qué es esto? Fatal. Fatal, fatal, fatal. ¿Y a qué no pasó de nivel? Ah, pues sí. Cuando pasáis de nivel, pues os dan cosillas. Podéis ver los premios que podéis ganar pulsando en el regalo. Y veis aquí las diferentes metas que podéis alcanzar. Como veis, yo soy malísima en este juego. Y aparte, muchas veces me olvido de jugarlo. Pero bueno, me gustaría por lo menos pillar el siguiente que me da energías y corazoncitos. Y mi meta es tratar de llegar aquí a viaje celestial porque me dan una ropita de gato. Pero bueno, lo demás no creo que lo alcance. Y nada, este es el tutorial del juego, como podéis ver. A ver, no es demasiado complicado, pero yo aconsejo estar concentradas. Y de no ser posible alcanzar todas las estrellas, ir a por las que dan más puntuación, que son las rosas y las de colorines. Pillar todas las burbujas, porque si haces un combo de pillar varias burbujas a la vez, también te van a dar máxima puntuación. Y por lo demás, pues bueno, ya veis. Por favor, dejadme un like, porque me he gastado 30 diamantes para acabar estampando al gato. Y bueno, esto es todo. Espero que os sirva este cutre tutorial. Y yo me despido. Hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!